Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir Adorarte para mí fue religión En tus besos se encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el vento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos se encontrará El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Es la historia de un amor Sin tu amor